Una nueva soberana, una nueva reina, ahí está la primera finalista, la soberana es Colombia, Anahiris Cadavid. Mis Continentes Unidos 2019, nuestra felicitación y el aplauso en esta noche. La cesarense Anahiris Cadavid Ardila se convirtió en la nueva soberana de Mis Continentes Unidos 2019. Evento que llegó a su fin este sábado en el Teatro Centro de Arte León Febrez Cordero, en Ecuador. Luego de tres salidas, la primera en trajes típicos, la segunda en traje de baño y la tercera en traje de gala, Cadavid se alzó con la corona. La cesarense a lo largo del certamen se destacó por su belleza, talento y carisma, y como era de esperarse en la gran final, sorprendió y cautivó a los jurados, que le entregaron el título mayor, dejando el nombre del país en alto. En la velada de elección y coronación, las participantes tuvieron 20 segundos para expresar un mensaje que respondiera al interrogante planteado por la organización, ¿Cómo unir a los continentes del mundo? Finalmente, Anahiris Cadavid salió victoriosa y se convirtió en la nueva Mis Continentes Unidos 2019. Anahiris Cadavid nació en Bellupar el 5 de enero de 1995, tiene 24 años y es profesional en administración de negocios internacionales de la Universidad del Rosario y magíster en dirección estratégica de la empresa de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, España. Como segundo idioma, habla inglés. Se describe como una mujer alegre, dedicada, autónoma y con buen sentido del humor, comprometida con los objetivos que se propone. En su tiempo libre disfruta de la lectura, hace ejercicio, viaja y comparte con sus familiares. En su tiempo libre disfruta de la lectura, hace ejercicio, viaja y comparte con sus familiares.